Bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les tengo la receta como yo preparo las clayudas aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar una lechuga, una col, dos cebollitas, dos aguacates, un jitomate, tres ajitos, chiles verdes, tomatillos, frijoles, tres hojas de aguacate y tres hojas de hierba santa hay personas que le dicen acuyo pero nosotros lo llamamos hierba santa cecina de res, chorizo, un chile ancho, ya lo lavé muy bien, le saqué las semillas, dos chile guajillo, un chile pasilla, dos chile morita, un chile chipotle aquí tengo asiento es lo que sobra del chicharrón cuando hago chicharrón y lo que queda hasta abajo clayudas, aceite lo primero que voy a hacer es cocer el chorizo sin agua lo primero que voy a hacer es asar las hojas de aguacate también las tres hojas de hierba santa o hoja de acuyo así es como tiene que quedar las hojas bien doraditas, las hojas de aguacate, las hojas de hierba santa así es como tiene que quedar ahora voy a poner la cebollita, ya lo corté en rodajas, lo voy a asar también chile pasilla, chile ancho, los dos chile guajillo, los dos chile morita, un chile chipotle y los tres ajitos ya están los chiles bien asaditos, ahora los voy a quitar de aquí porque si no muy fácil se quema aquí voy a dejar los ajos y las cebollas, aquí mismo en este comal voy a poner tomatillo esto es para una salsa aquí mismo voy a poner los chiles para que se hacen aquí los voy a dejar que se hacen mientras voy a preparar los frijoles los chiles que hace, los chiles guajillo, chile ancho, chile pasilla, los dos chiles moritas y el chile chipotle las cebollitas y los dos ajitos lo voy a moler y las hojas de hierba santa, solo quiero las hojas de quito venas también las hojas de aguacate, solo le pongo las hojitas, le quito todas las venas aquí mismo voy a poner los frijoles sin agua para que salga espesito voy a seguir moliendo lo demás aquí ya terminé de moler todos los frijoles ya los chorizos ya se cocieron, ahora los voy a quitar y no se quema en este mismo sartén donde cocí el chorizo, ahí voy a poner las cecinas pero también se puede hacer con carne ranchera, en milanesa, con la carne que ustedes usen y también voy a poner las cecinas ae está en lo que secosa la carne voy a hacer una la salsa, lo voy a quitar los tomatillos de comal si no se quema. Así es como quiero que quede no tan cocido. Ahora voy a moler la salsa, solo le voy a poner poquita agua, sal al gusto, así es como quiero que quede la salsa no muy molido, me gusta la salsa martajada. Le voy a echar un poquito de aceite, solo un poquito. Voy a freír los frijoles. Así me gusta que quede espeso los frijoles. Ahí voy a vaciar todos los frijoles. Aquí mi frijol ya está, ya está hirviendo, ahora lo voy a quitar de la lumbre. Ahora lo que voy a hacer es poner la playuda ahí, poner el asiento, salita. Le voy a poner frijolito. Ya que se doró muy bien, lo voy a quitar. La carne también ya está bien asadita. Así es como quiero que quede la carne bien asadita. A uno le voy a poner col. Y al otro le voy a poner lechuga. Ahora le voy a poner quesillo. También le pueden poner queso mozarella o queso fresco. Si no consiguen quesillo de Oaxaca. Voy a poner salsa. Solo poquito porque pica. Un pedazo de carne, chorizo. Le voy a poner rebanadas, té y tomate. Cebolla, aguacate, aguacate y aguacate. Así es como salió mi playuda, delicioso. Espero que lo hagan y no se les olvide suscribirse para más videos y para más recetas. Gracias. 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 Gracias.